Vox anuncia que rompe relaciones con Génova 13, aunque no con el Partido Popular a nivel autonómico. Bueno, como tenemos aquí a Doña Arancha, que representa al partido de Santiago Abascal, pues que nos explique qué mejor ella para explicarnos esta noticia. Bueno, a ver, yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid, pero incluso dentro del Ayuntamiento podemos ver lo que ocurre con el Partido Popular. Nosotros estamos dentro de lo que nosotros llamamos, o yo llamo, la sociedad civil. Nosotros podemos, yo creo que, identificarnos con cualquier ciudadano español que está sufriendo el paro, que está sufriendo la inflación, las hipotecas, las decisiones, al final, de los políticos sí tienen consecuencias. Y estamos enfrentando, además, con una firmeza inusitada, el golpe. El golpe que se está produciendo ahora mismo en España. Es un golpe al Estado de Derecho, a la democracia, y que quiere acabar, además, con aquello que tenemos la gente que trabaja. Que es nuestro país, nuestro Estado, porque es lo único que nos acerca a una igualdad que nos pueden permitir las leyes. Bueno, pues todo eso está volando por los aires. ¿Y qué ocurre? ¿Qué es lo que vemos nosotros, por ejemplo, desde nuestra posición? Pues lo que vemos es que el Partido Popular, pues parece que, bueno, pues llega una embestida de Pedro Sánchez, pues llegan, dicen unas cosas, convocan una manifestación, ponen una música, y todo queda jiji, jaja. Y parece que las cosas no son tan graves. Es que es gravísimo. Es de tal envergadura, de verdad, lo que nos está pasando. Pero el Partido Popular, aparte de todo lo que está haciendo, por ejemplo, está haciendo una ofensiva en el Congreso de los Diputados, en el Senado también ha tomado medidas, se está movilizando también en las calles. ¿Qué más cosas tendría que hacer? Es que lo del Congreso de los Diputados, ¿realmente está teniendo una ofensiva en el Congreso de los Diputados? El otro día presentó en la mesa del Congreso una solicitud de petición de informes para ver si la ley de amnistía es constitucional o no. Bien, bien, estamos de acuerdo. ¿Es lo que hay que hacer? Sí. Pues ahora cuando se les dice, ahora que el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, pidan los informes para ver si podemos parar y crear un conflicto institucional para ver si se puede tramitar o no la ley. Y dicen que no. Entonces no sabemos a lo que está jugando el PP y a mí particularmente y a los miembros de Vox nos duele mucho porque realmente nosotros estamos haciendo todo lo que podemos. Las comisiones. ¿Cómo se puede pactar ahora mismo con el Partido Socialista que está en pleno golpe? Es que no se pueden pactar las comisiones. Es que tiene que haber una firmeza que a nosotros nos duele mucho que no se produzca. Y así estamos. Entonces yo no creo que el PP esté haciendo todo lo que debería hacer. Que nosotros estamos intentándolo todo, desde luego, como cualquier ciudadano. Pero resulta que el PP, pues yo a veces lo veo muy blando, muy blandito en una situación dramática como es la que estamos sufriendo ahora mismo. Gracias.